¿Quién estás de amor? Hola, soy Marlo, tengo 18 años y vivo en Tarragona, en un pueblo que se llama Roda de Vara, que está en la playa. Bueno, quería contaros que yo soy una persona que le encanta, le encanta la música, pero aparte también me encanta el deporte, sobre todo el fútbol. Y pues, ahora estoy en mi habitación y la verdad que os quería enseñar mi habitación un poco porque es como que refleja bastante cómo soy. Mirad, aquí está como la parte de música, bueno, tengo mis altavoces, el tocadiscos que me lo regaló una personita para mi cumpleaños de los 18. Después aquí tengo unos vinilos de jazz, bueno, hay más, de jazz porque me encanta el jazz, eso es una cosa que tenéis que saber, me gusta muchísimo el jazz. Y aparte también me gusta mucho Queen. Y bueno, aquí tengo un ukelele, una guitarra, un piano, tengo más guitarras y también otro piano. Pero bueno, y después aquí tengo una pelota de fútbol y bueno, las pesas, hay más pesas. Pero bueno, antes tenía aquí más pesas, pero es que mi madre se las lleva porque hace más deporte que yo. Así que nada, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!